hola hola vamos a hacer que vamos a hacer este este te mola esto va de un pipi en una en un mapa de miniatura esperada a que cargue bueno para que hay que esperar a que cargue en la cara llevamos tu 300 de pin y 500 pero por qué te va tan mal el wifi bueno el internet espera que se carga vale carona de huella alegre es cierto existen unas granadas en este minijuego se llaman la granada sotaku así me gusta esas son las mejores del mundo a ver si nos toca ni os la enseñamos la granada sotaku son las mejores granadas de este minijuego vamos yo son las mejores al principio a granada sotaku a mí no me tocan yo ostras pues ahora las dos que no son tan buenas tengo que estar super mal super mal hoy no puedo subir aquí está a mí me va fatalísimo el pingo mundo qué pasa o una sotaku no la verdad así es la vida de verdad en la llama toca una escopeta de verdad pero ya tienes que estar mejor a la distancia de la camión por la corredera una caca que se espera es que todos ha quedado unos menús escudos aquí en el cofre a no se puede disparar a través de aquí Pero igualmente nos vemos los nombres, ¿de qué sirven las granadas si atacan? ¡Chantala! Pero si no en lag, tío, se te va bien. No, no, te lo juro. Tengo un ping... extremo. Ojalá se me baje ya, tío. ¡Oh, fuck! ¡Wow! Creo que no nos sirve la granada si atacan. Yo no las he cogido. Yo creo que está. ¡Cofre! Eso sí, la granada si atacan ahora duran más sus veces. Me voy. ¡Niaum! ¡Niaum! Ah, por cierto, no hemos dicho cuántas son. Ah, pues... diez, mismo. Venga. Loco, loco, loco. ¿What? Me han dado otra vez de... nada. No lo ves. Uh, me han matado una vez en tuyo. A ver, ¿cómo es el mapa? O así, ahora está bien, menos mal. Sí, porque ayer estaban jugando a esto y... o así he estado mal reventado. Estaba... derretido. ¡No! Me... me dejas subir. No. Hijo de perro. ¡Uy, no! ¿Por qué no me dejas subir? ¿Por qué no? Ya sé que es muy guarro, pero no te voy a dejar. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? Pero, pero, si le estoy dando. ¡Iker Pulse! A ver, es que ya está, aquí no me das. ¿Cómo? Pero, si te he dado. Todo el mundo Ha visto que te he dado Tío eres un ¿Qué eres? No sé qué eres Me río porque sí, vamos ¿Hay música en el autobús? ¿Ya en el autobús? ¿No te habías dado cuenta en el autobús? No, es que ayer no se escuchaba Pues yo la he escuchado Enlace extremo, loco Te quito 11 de lejos Uy ¿Qué? ¿Cómo han hecho eso? Pero si tenías una pierda delante No sé, me ha sumado por un ladillo Está la cara ¿De aquí? Sí que está ¿Qué dices? Está la cara ¿Qué te conto acá? Que está de la cara aquí Ya ¿Cuántas que llevas? ¿Cuántas que llevas? ¿Cuántas que llevas tú? ¿Cuántas que llevas tú? Ah, como yo Tú pero es que esta escopeta Es a distancia Pero Qué bebé Madre Dios Lo que ha quitado Bueno ¿Se ha quedado el autobús de combate? ¿Qué? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? vale gracias a la que me estoy salvando lo que sea la que no es ni si te quiera no sé qué no se puede mover nadie 4 con un fusil no sé cómo no sé cómo lo juro x4 no sé no lo sé qué pasa pablo no es que como se corta pensaba que decías pero cómo lo haces lo siento cuándo aquí llevas 8 me faltan 2 6 bueno pregunte cuántas cuánta vida tienes que se va tenía 29 mira el mapa tú qué guapo no ahora el mapa vamos cúbreme ¡Fierta! ¡Como de mi das! Vale, nosotros llevamos 8 No, yo llevo 6 ¿Ah, 6? Ah, vale Pensaba que llevaba 6 Por eso ya que te faltan 6 kills Claro, me faltan 6 kills Son a 10 kills, no a 12 ¡No! Estas copetas están demasiado chetas Tengo muy 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 Casi Uh, casi Has encontrado mi grieta Con su fusil de tambor, ¿en serio? ¿Pablo? Bien No sé qué haces Pero me las Te lo juro Yo tampoco No, si tú lo sabes Bueno, lo sé Te voy a dejar caer No te voy a matar No, dispara Pero si me voy a ir Vale Eh, como me has dado Estaba totalmente En el pie En el pie Sí, en el pie En el po En el po Más dado En el po En el pie Te lo juro Te lo juro que te da en el pie Pues ya tengo 10 Tú te lo juro que te da en el pie Que sí Que sí, ya lo sé Lo siento What? What? ¿Qué pasa? Esto es la arena, ¿no? La arena, ¿no? Parece un desierto En vez de Una jungla ¿Qué parece un desierto En vez de la jungla? La arena Es verdad A ver, ¿qué hacemos ahora? Un momento Que corto el vídeo Bye bye Ahora nos vemos Adiós, adiós Like y suscripción Por favor